Música Hola que tal chicos y chicas de Youtube Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video tutorial Para el canal KRH Technology Kevin Ruiz les saluda En esta ocasión trayéndoles un nuevo tutorial Acerca del fantástico motor de texto a voz Smart Voice Con sus voces integradas Bastante bueno Al día de hoy aprenderemos a instalarlo Y las configuraciones de chicas para que el motor funcione Cabe recalcar que es necesario El idioma del sistema Este en español España Para que funcione bien Esto al menos con Hiesho Con Talkback me funciona bien Sea con español España o español Estados Unidos Realmente pues Es el único Inconveniente Que encontré verdad Y el resto me parece que Está bastante bien También quiero agradecer a todas las personas Que se han venido suscribiendo al canal Esperando que el contenido Que comparto sea de su agrado Sea de utilidad Adicionalmente Te insto a que si te gusta mi contenido Me regales un like Actives la campanita de notificaciones Para no perderte ningún video De los que suelo compartir Con todos ustedes Por otro lado les recuerdo Que el objetivo de este canal Es aportar Al desarrollo de las personas Con discapacidad visual Mediante tutoriales Accesibles verdad Por lo que el contenido compartido Es totalmente educativo Sin más preámbulos Vamos al tutorial Vamos a instalar Smart Boys Para ello voy a ingresar a Mi gestor de archivos En este caso Mis archivos Ahí lo tenemos Voy a darle dos toques Ahí dice abrir con Selección instalador del paquete Está preparándose la app Para ser instalada Vamos a ver Desconocir Smart Boys Vamos a dar en instalar ¿Quieres instalar esta aplicación? Cancelar Instalar Smart Boys Ahí está Instalando Vamos a ser pacientes Por acá La que instale La app Algo que ustedes deben Tener en cuenta chicos Que para hacer esta configuración El idioma Del sistema Debe estar En español España Eso es Indispensable Verdad Así que Esa es la primer Recomendación Que les hago ¿Sí? Ya que en español Estados Unidos Por algún motivo No funciona Pero en español España Pues Sí que funciona Bastante bien Smart Boys Instalando Vamos a esperar Que Finalice La La instalación Tiene incluso La voz De Francisca Es una de las voces Que el Smart Boys Antiguo No tenía ¿Verdad? Este sí que ya la tiene Y funciona bien Sí La instalación Demora un poquito Por lo que Pues Es cuestión De ser Ya instaló Se ha añadido Un acceso Se ha instalado La aplicación Vamos a dar en Hecho Hecho Smart Boys Inicio Inicio Vamos a dar en Inicio Inicio de OneWi Y ahí no vamos a tocar nada Pantalla inicio Página 5 de 5 Vamos a buscar el Smart Boys En este caso Se tuvo que haber ido A la página 3 Antes de activarlo Vamos a hacer Las configuraciones previas Que se deben hacer Damos los toques Flip a la derecha Vamos a ingresar a los ajustes Ahí donde dice ajustes Damos los toques Flip a la derecha Vamos a checar primero Los ajustes generales A ver Que tenemos acá Esta opción Es para que te lea Los emoticonos Por lo que Es importante Que quede así como está Sin marcar Porque dice Ignorar O sea que Si nosotros la marcamos Se va a ignorar La lectura De emoticonos O emojis Entonces así la dejamos Inmediato cambio De la voz En panel de notificaciones Casilla de verificación Sin marcar El cambio De las voces Desde el panel Yo creo que sí Esa sí que me parece Bien marcarla ¿Para qué nos sirve eso? Para cambiar la voz Desde el panel De notificaciones Carpeta de vocalizar Expresive Voces Barra Obligo Carpeta de vocalizar Atrás Digamos que Esto es lo más importante Que debemos marcar En ajustes generales Bien Vamos a irnos A la parte De abajo De la pantalla En donde dice Ajustes de Configuración Del cambio Automatizado Del idioma Configuración Automatizado Del cambio Del idioma Vamos a ingresar ahí Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a explorar A ver que tenemos Por acá Desplazar Configuración Del cambio Automatizado Del idiomas Usar la voz Por defecto O según demanda De cliente Casilla de verificación Sin marcar Este básicamente Es para que utilice La voz Automáticamente No es que trae Por defecto Vamos a dejar así Preferir Actual Idioma De sistema Casilla De verificación Sin marcar Preferir El idioma Actual Vamos a marcarla Marcada Automatizada Detección Del idioma Por naturaleza Del texto Nada está optado Vamos a ingresar acá Automatizada Detección Del idioma Por naturaleza Del texto Automatizada Ruso Sin marcar Y vamos a marcar Español Inglés Sin Alemán Italiano Español Sin marcar Marcada Vamos a ver en aceptar Aceptar Configuración Del cambio Automatizado Del idiomas Automatizada Detección Preferir Actual Idioma De sistema Casilla De verificación Marcada Automatizada Detección Del idioma Por naturaleza Del texto Español Orden De idiomas Deshabilitado El orden De idioma Se lo dejamos así Usar Sola Voz Para entero Mensaje Casilla De verificación Sin marcar Eso la vamos a dejar así Sin marcar Seguir usando el idioma Escogido hasta que el otro Esté discernido Nada está optado Ingresamos acá Y marcarlo Español Seguir usando Seguir Alemán Inglés Fran Italiano Ruso Español Sin marcar Marcada Vamos en aceptar Aceptar Configuración Del cambio Automatizado Del idiomas Listo Seguir usando El idioma Escogido hasta que el otro Esté discernido Español Seguir usando El idioma Escogido Atrás Ahí ya tenemos configurada esa parte Que es bastante importante Configurar eso ¿Verdad? Para que el Smart Voice Funcione bien Vamos atrás Atrás Una vez configurada esa parte Del cambio automatizado del idioma Vamos a irnos a Asignar Ajustes de las voces Los ajustes de las voces Ajustes Ajustes Actualizar la lista de voces Robot alemán Alemania Y acá básicamente es para configurar La voz que nosotros vayamos a utilizar Voy a configurar lo que sería la de Carlos Voy a buscar la de Carlos Robot 10 Carlos Español Colombia Damos dos toques sobre la voz Vamos a ver los ajustes que tenemos Desplante Carlos Preferencias de la voz Preferencias de la voz Volumen El volumen Deslizador progreso 80 Está al 80% Lo podemos aumentar 90 Vamos a dejar 90 Velocidad del habla La velocidad del habla Deslizador progreso 50 Está al 50 Ustedes la pueden aumentar 60 O la pueden disminuir con la tecla de subir O bajar volumen Recordándoles que también se puede utilizar El selector Del Lector que estén utilizando Vamos a continuar Altura de la voz La altura de la voz Deslizador progreso 50 Esa es el 50% Vamos a ver Pro 60 Variante de la voz Embedded barra oblicua Pro deshabilitado Variante de la voz Así que Variante de la voz Atrás Y de esa manera nosotros configuramos Una voz ¿Verdad? Robot ruso Robot Robot inglés Estados Unidos Atrás Ahí pueden configurarlas todas Las que ustedes deseen ¿Verdad? En este caso yo solamente con la de Carlos Atrás Ajustes de Smart Voice Ajustes de las voces Por último chicos Un dato interesante Es que con el Smart Voice Podemos utilizar Tres voces diferentes Para ello vamos a ingresar a Ajustes Ajustes generales Asignación de las voces Asignación de las voces Damos dos toques ahí Asignación Actualizar la línea Selección Alemán robot deshabilitado Vamos a buscar la voz de Paulina Alemán In In Fran Francés Francia Italiano Italiano Ruso Robot Ruso Rusia Español Jorge Español Jorge Vamos a ingresar acá Español Argentina Diego Deshabilitado Español Jorge Dos toques Seleccione la voz preferible para este idioma Vamos a seleccionar la voz preferible para este idioma Diego sin marcar Podemos marcar a cualquiera La de Diego por ejemplo Asignación de las voces Acá viene la parte interesante La voz preferible para pronunciar CJK ideografía deshabilitado Adicional Entonces acá chicos en donde dice adicional Ahí podemos bajar con exploración táctil al centro de la pantalla Y una vez que encontramos esta opción que dice La voz preferible para pronunciar CJK ideografía deshabilitado Esa opción Hacemos otro flip a la derecha La voz preferible para pronunciar escritura latina Robot menos inglés Reino Unido Y ahí básicamente es para asignar la voz que nosotros queremos que nos pronuncie La escritura latina En este caso La voz preferible para pronunciar escritura latina Vamos a utilizar la de La voz preferible para pronunciar escritura latina Diego menos español argentina La voz preferible para pronunciar escritura cirílica Robot menos ruso Rusia Escritura Vamos a cambiar La voz preferible Sin Cancelar Robot menos Sin preferencias Sin marcar Robot La voz preferible Robot Sin preferencias Sin marcar Le vamos a poner Sin preferencia Robot menos ruso Rusia Sin preferencia Asignación de las voces La voz preferible para pronunciar escritura latina Diego menos español argentina La voz preferible para pronunciar escritura cirílica sin preferencias La voz preferible para pronunciar números sin preferencias Y para pronunciar los números también podemos elegir una diferente Dos toques La voz Carlos menos español Colombia Sin marcar Vamos a dejar Soledad menos español Soledad Asignación de las voces Bien vamos a configurar la siguiente que serían los emojis La voz preferible para pronunciar escritura cirílica La voz preferible para pronunciar números soledad menos La voz para pronunciar emojis sin preferencias La voz para pronunciar emojis Robot menos italiano Robot Diego Francisca menos español Carlos menos Soledad menos Jorge menos español España Sin marisol menos Asignación de Desplazarse Asignación de las voces Y con eso ya tenemos configurado nuestro Smart Voice Ahora vamos a elegir la voz Atrás O bueno lo vamos a activar de un solo ¿verdad? Atrás Smart Voice Atrás Inicio Inicio De One Vamos a ir a configuración de Giesho Ajustes De Gip Suspender Ajust Inicio De One Ajustes De síntesis De voz Ajustes De síntesis De voz Ajustes De símbolos Leer símbolos Leer emojis Config del síntesis Abrir Ajustes Abrir Ajustes De síntesis De voz Motor preferido Motor preferido Motor preferido Vamos a marcar Smart Voice Vamos a marcar Smart Voice Tocando eso Que la voz que asignamos Para que nos verbalizara números Es la de Soledad Y Atrás Vamos a ver si la demo Ajustes De símbolos Atrás Inicio De One Inicio De One Smart Voice Vamos a ir a WhatsApp Tres Página Cuatro De Página Página Cuatro WhatsApp 223 X player Reproduct WhatsApp 223 Notificaciones Interesante ¿Verdad? Ingresamos WhatsApp WhatsApp P Kevin Ruiz Ahí está Kevin Ruiz Mensaje Mensaje No, directo Abre los emojis Mensaje Emojis Teclado Cara de empollón Cara desanimada Cara Preocupada Cara resoplando ¿Qué pasa? Que los emojis Es así que no funcionan Mensaje Pero La otra sí funcionaba Atrás WhatsApp P Inicio Traductor Perfectamente se puede cambiar la voz Desde el Smart Voice Vamos a ingresar Página Dos Página Tres Página Tres Smart Voice Snap Tube Uno Smart Voice Smart Voice Vamos a elegir otra voz diferente Mónica Español Marisol Jorge Español España La de Jorge Español Español Escritura latina Todo Le damos en todo Smart Voice Uno Notificación T2S T2S Spotify Ustedes pueden hacer los otros ajustes a cada voz En ajustes de las voces También se puede cambiar desde el panel de notificaciones Para ello abrimos el panel Pantalla Pantalla de notificaciones Carlitos Uriel Colombia Plus 11.015 mensaje Passap 600 Passap 220 Salida multimedia Aviso de datos Se encontró 438 Carli Plus 11.015 Ejecutar Smart Iñaki Angulo Televista Se encontró Iñaki Angulo Televista Aviso de datos Se encontró Iñaki Angulo Televista Smart Voice Cambio de la voz Ejecutar el lector Smart Voice Cambio de la voz Damos los toques Smart Voice Acá elegimos la voz Desplazarse Smart Voice Cambio de Actualizar la lista de voz Ajustes Robot Robot Inglés Robot 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 Carlos Español Colombia La de Carlos Español Escritura Latina Todo Damos en todo Spotify Ahí está la voz de Carlitos Si nos damos cuenta chicos Funciona De 10 Smart Voice Para que Lo prueben Y las voces Están bastante buenas Así que Sería todo De mi parte Será hasta la próxima Un saludo ¿Qué es lo que 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 ¡Gracias!